¡Muy buenas a todos! Pues aquí seguimos en Pine Si no se me ponen muy tensos Ojo, vale, escucho muchos pasos Vale, parece que va bien la cosa, ¿no? Sí, parece que va bien la cosa Bueno, recordad que teníamos que envenenar aquí al chamán de cocodrilo este Lo que, a ver, dice Envenena al jefe de Globo Capital Puedes comerciar o donar una bandeja de carne envenenada Bueno, pues vengo de hacerme aliados de ellos Y según le he dado todo eso, creo que acaban de crecer un nivel Pero bueno, así son ellos, ¿sabes? Necesitaban algo para crecer un nivel O sea, lo tienen, este está envenenado, ¿eh? Ah, ¿por qué está envenenado? Porque, vale, en la caja le he metido una de comida envenenada Entonces, están todos envenenados ¡Ojo! Vale, 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 vale Están todos envenenados ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! La que les hemos liado Ah, entonces no sé si le hemos subido un nivel o se le hemos bajado, ¿eh? ¡Ojito con eso! Vamos a hablar con este que está envenenado Con poco concilio con el jefe croco Ya, ¿y cómo lo convoco? Si el tío no me hace ni chufla Vamos a ver, me tengo que poner en modo tenso para que me hagas un... Provoca un conflicto con el jefe croco Y busca el trono A ver, tenemos que provocar un conflicto No hago más que meterle escaña Pero es que aquí los tíos no se inmutan, ¿eh? Así que, ¿cómo hay que crear un conflicto? Se me ha ocurrido de la manera más práctica Y es llamar Llamar a mis colegas ¡Gala, ven, gala, ven, gala! ¡Carabin! ¡Venid a mí! ¡Allí vienen, allí vienen! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Mírales, mírales, mírales, mírales! Pues yo creo que la mejor estrategia para derrotar al jefe Es esto, dice que era un conflicto A ver, te lo digo a tu cara Yo los he llamado ¡Ojo! Levantado del asiento Y mazo Nuevo concepto en la isla Has introducido comida en el nada en el bar name Este concepto y sus variaciones con el circular Los habitantes en el envenenado Mucho más vulnerables Esta es la estaca de hueso burdo Para que aprendan... Vale, ok Debe... Vale Vale, conocimiento de Satina A los crocos se le ha encomendado Trabajar un tipo especial de estaca Estaca que ayudase a cerrar una ubicación segura Y protegerlo ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, nos quedan dos secretitos que descubrir Y... Y bueno Yo esto me lo puedo llevar, ¿verdad? ¡Uy, no! Esto dura para siempre Bueno, pues nada El... Eh... Se le ha liado Se le ha liado parda Así que yo ahora gustosamente me quedaría a ver Y rec... Bueno, sí, claro Si se matan entre ellos Puedo recoger todas sus insignias Bueno, bueno, bueno A ver, quedame un ratillo por aquí A ver cómo acabo esto Bueno, pues me he venido hasta la zona de unos zorrillos Eso sí, ¿no? Sin investigar más mapita, ¿vale? Hay aquí zorros Aquí más zorros al parecer Así que lo que voy a hacer es entablar conversación con ellos Porque creo que son los que más enemigos les tengo Aquí los zorritos, ¿vale? Junto con los escupitajos estos Así que lo que voy a hacer es Me los voy a convertir en aliado Y vamos a ver qué se cuece en su campamento Vamos a ello Bueno, pues ya les he dado todo Prácticamente todo el inventario que tenía O sea, me he quedado bastante vacío Así que ya somos aliados De hecho, al ser aliados se me ha activado la misión La cual está aquí abajo del todo Lo cual no importa Porque vamos a mirar a ver primero Qué tienen a la venta Ya que estamos aquí Les hemos dado de todo Y somos coleguitas Por primera vez Vamos a investigar un poquito A ver qué tienen Pero antes Es un orbe Qué grande Cómo viven los zorrillos, ¿eh? En las cuevitas Están en modo chumbo Con los escupitajos y los croquet ¿Qué es esto? Ah, para fabricar llaves Guay Vale, pues así es como viven ellos En una especie de cuevas, ¿no? De grutas Ahora miraremos la parte de arriba Pero antes Se viene el comercio Haciendo demasiado Vale, yo creo que así ya me lo dan Eso es Ya está, ya está Ya lo hemos comprado Pues listo Vámonos Ya veremos a ver si lo que nos han dado Es mejor o peor Vale, pues viendo que tenemos que ir abajo del todo Ya hemos visto Ojo, la parte de arriba que se me olvida ¡Ah! Vamos a ver la parte de arriba Y a por arriba es un zorrillo Pasa, carac Vale, y la parte de arriba de la montaña La tienen también con casitas Ojito a la vestimenta Del rey de los zorros, ¿eh? Sí, señor Ok Pues, ojo ¿Quieres hablar conmigo? Si no me van a estar esperando demasiado ¿Y a ti? A mí me dice que voy a dar una paliza a todos Vale, vamos a ver Ya tengo todo visto de este pueblecillo Con lo cual Eh... Nos vamos a ir Y vamos a ir hasta la zona de abajo del todo Aquí Para completar nuestra misión Con lo cual vamos a utilizar un viaje rápido Hasta aquí Nuestro pueblo Que hace mucho que no volvemos a ir A ver qué tal le va la vida Bueno, pues hemos vuelto a casa ¿Puedo coger cosecha? No, esta gente ya no cosecha nunca Vamos a hacer un vistacillo rápido A ver qué hay en casa Que hace mucho que no venimos ¿Habrá cambiado algo? ¿Siguen todos iguales? Siguen todos iguales, ¿no? Confusión, ¿por qué? Esos cacharros extranjeros tuyos Nos están haciendo mucho bien Por favor, manténlos dejos de nosotros Yo creo que nos podemos ayudar De verdad Vale, 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 vale No se fían mucho de mí Y la cosa está así aquí todavía Así que... Aquí no puedo comerciar, ¿no? Con mi gente Y decirle He traído cosas ¿Queréis cosas? Me llevo cosas Bueno, pues nos vamos a ir de aquí Vamos a donde tenemos que ir Bueno, pues estamos llegando A la zona en cuestión Ojo De hecho, mira ¡Ole! Mira, aquí en este trono Nos hemos encontrado otro orbe Ya nos quedan menos A ver, muchachos Que ya llego ¡Yija! ¡Crack! ¿Qué sabes del desatino? Vaya, vaya El humano necesita A un zorrido Esto va a estar bien Una criatura de cerebro pequeño Que viene a buscar ayuda ¿Cómo sabes que necesito ayuda? Bueno ¿Por qué otro motivo explosivo Y vas a venir a hablar Con un zorrido? Yo quiero saber Todo lo que sepa Sobre el desatino ¿El desatino? ¿Eh? No solemos hablar mucho de eso Pero somos serviciales ¿No? Te propongo lo siguiente Nuestro jefe está buscando La manera de conseguir Más territorio fácilmente Se dice que sabes manejar La política de Albamare Ayúdanos a tomar Una aldea Cerca Cercana Que te voy a marcar En el mapa Con nuestras nuevas bengalas De redada Y te lo contaré todo ¿Vale? Dame 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 redada Que eso me mola a mí Sí, sí, sí Ya sé lo que son las Estas de redada Nuevo desplegable Vengala de redada ¿Pero me has dado Vengala de redada ¿O no me has dado Vengala de redada? Sí, ya tengo dos Bueno, bueno, bueno A ver Eh Uh, máscara de barril Idea Uh, un escudo de barril Idea Me gustan las cosas nuevas No sé qué niveles sois Pero me gustan las cosas nuevas ¿Qué necesitas tú? Huevos, huevos Huevos tengo uno Vidrio no tengo Hierro magno Lo he soltado todo por ahí Eh, esto no quieres nada Venga Toma de esto Toma de esto Te puedo dar de esto Espera, espera Que me estoy pasando ¿No? Sí Venga, hasta aquí Dame cosas Ya veremos si podemos construir O no podemos construir Esas cosas Pero de momento Vamos a ver Qué zorro nos ha marcado En el mapa Y que tiene que ser esa No puede ser otra Bueno, pues nada Va a seguir hasta allí Bueno, pues me acabo de meter En la zona de los zorros O sea, de los De los cocodrilos Como veis No soy bienvenido Me ataca hasta el jefe Ya directamente Así que Vamos a hacer una cosa Eh, tú Vale Eso es Vale Ahora Yo he hecho lo que tenía que hacer Ahora Lo que tienen que hacer ellos Básicamente Venir un poquito más rápido ¿Eh? Que están detrás de mí Y esto no puede ser Aunque a ver Si yo me pongo un poco tenso A ver Estaros quietos Porque me voy a poner yo tenso Y como me ponga yo tenso Mira ¡Ja! Estoy en su trono ¡Chavales! O van a que... ¡HOLLO! ¿Quién me ha dado ese golpe? Ah, que me lanzan piedras Estaros quietos Estaros quietos No se están quietos esta gente, ¿eh? Madre mía Estoy trayendo todo al tribunillo Quietos, quietos, quietos Yo puedo estar corriendo así Esquivándoos todo el camino, ¿eh? Pero van a venir unos zorridos Que... Que ya podéis estar atentos, ¿eh? Ya podéis estar atentos Porque vienen los zorridos, niño A ver Estaros quietos Vengaos con la boca abierta Que te la reviento Estaros quietos Bueno, ¿y los zorridos Piensan venir hoy o no? Que si... Si piensan... Atacar la aldea Los mismos tienen que venir ya, ¿eh? ¿No? ¡Zorridos! Venir a mí y atacar la aldea Vale Como molo, ¿eh? Me pego contra toda una aldea Nada, tranquilos Venga, que ya ha caído el primero ¡Uh! ¡Cómo esquivo, niño! ¡Cómo esquivo! Mira, es que os recojo las cosas ¡Uh! Ahí estamos, ahí estamos Venga ¡Pam! ¡Pam! Madre mía, increíble, increíble ¡Que no te cures! ¡Pam! ¡Pam! Madre mía ¿Cómo reparto, eh? ¡Uy! ¿Cómo me reparten? ¿Cómo me reparten? ¡Claro! ¡Pam! ¡Pam! La con el escudo La con el escudo Espera, espera, espera Que veo que la voy a palmar ¡Ojo! Efectivamente Yo veo que la voy a palmar ¡Op! Espera, 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 espera ¡Espera, espera, 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 espera! Ahora, ahora, ahora Ya podéis darle ¡Uh! Vale, me acaban de... ¡Hola! Ahora que les estaba tumbando Bueno, bueno Pero les he bajado al nivel Les he bajado al nivel ¡Ja! Vale, vamos a ver ¡Es el momento! ¡Es la hora! ¡Es el lugar! De antes de que me revienten Plantar esto aquí A ver Un momento, un momento, un momento, un momento Pero me queréis dejar un momento A ver ¡Ojo! ¡Rápido! ¡Planta esto! Vale, 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 vale ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! ¡Madre mía! Que me acaban de chupar, ¿no? Tómate una poción de estas Que nunca te tomas ninguna ¡Eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Que ya os he bajado un nivel! ¡Ahora van a venir mis compadres los zorridos! ¡Sos zorros astutos! Y yo me voy a esconder por aquí Mientras llegan Porque me van a dar una chufla estos Mira como viene con la boca abierta Que no vengas con la boca abierta ¡Hala! ¡Qué pedra me ha dado! Toma No, no, no te cures Tú no te curas Uy Se ha cubierto la última ¡Espera el tiempo! ¡Ay! ¡Entonces pechaco! ¡Voy a mirar para arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡Ojo! No, no te doy, no te doy, no te doy Vale, vale Trinca, trinca, trinca Trinca, corre, trinca, trinca ¡Zorridos, hijos! ¿Venís para hoy o no? No sé dónde vienen los zorridos Pero ojito, eh Desde mordos por lo menos Que no abra la boca Que te la cierro Pues si fallo malamente, eh Vale, vamos ¡Ojo! Por aquí vienen, por aquí vienen ¡Zorros, hijos! Ya está bien, eh ¡Vamos a dar caña! ¡Bam! ¡Vamos, muchachos! ¡A lanzar cosas! ¡Uy! Ya están por aquí liados ¡Uuuh! ¡Soy un zorro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Espera, espera, que... Espera, que un pillo Espera, que un pillo ¡Uuuh! Venga, yo le distrito Y vosotros le dais Toma 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 Pastillas De Goma Ojo que nos ha dado los dos Remátalo, remátalo ¡No, que no se cure! ¡Venga, uno menos! ¡Uno menos! Yo me llevo el resto El botín para mí, ¿vale? Ola que me he llevado ahí Vale Venga, vamos Chavales, vamos Venga, ahí los tenéis Ahí los tenéis Dale, tope ¡Dale a tope! Me voy a apartar Que me va a crear una bomba De esas a mí Lo estoy viendo ¿Dónde vas, crack? A que te doy A que no te doy No te doy ¡Ja, ja! Cuidado, chavales Toma Venga, que me cargo Al jefe Ojo, lagazo ¿Dónde está el jefe? ¿Te ha muerto? De una Venga, vamos Vamos, vamos Chavales ¡Vamos! Toma dentro de la poción Y algo de energía Vamos a comer algo Para algo de energía Toma Coge algo de energía ¡Vamos, chavales! Pues ya está Ya me remato Nada, tranquilos No me voy a hinchar No me voy a hinchar yo aquí A coger cosas ¡Vámonos! Vale, todo esto para mí Todo esto para mí Que ahora tenemos que ir A darle un montón de cosas A otra gente ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo para mí Dejar de darles Con cosas Vamos ahí ¡Oh! Pedruzco Espera, que bajo Ok, no me lances Pedruzcos Toma Tranquilo De este me ocupo yo Ahí estamos Insignia para mí ¿Quién queda por ahí? ¡Golpe rápido! Bueno Ni rápido ni lento No le he dado Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no! Eso es Eso es Ya está Listo Lo hemos conseguido Bueno, bueno, bueno Zorros Vale ¡Qué duro ha sido! Ahora debería esperar A Chunky A Chusky Frusky Pues a la A dormir Casi un modo duro esto ¡Chusky Frusky ¡Rusky! ¡Ya estoy aquí! Ya la hemos liado Parda ¿Cómo va? ¿Cómo va el inventario? ¡Cógelo! No seas tímido Ya ves como alimentario Ni ¡Hala! ¡Chusky ¡Rusky Frunky! Sí, sí Bosteza Pero de hecho La mitad del trabajo ¡Hala! ¡Qué eficaz! No ha sido fácil Buena ¿Qué puedes contarme Sobre el Desatino? Nada Revientale la cara Ahora mismo Ya tenemos Lo que necesitamos ¿No? Muchas gracias Espera Eso no es justo ¿No? No Espera ¿No podemos hacer Una apuesta? ¿Como cuál? ¿Una carrera? Supongo Has captado mi atención Vale Podemos correr A ver En el estado Hay el borde del bosque Trae una tamba Como árbitro Y nos vemos allí En el estado De albamare Que hay al borde Bueno Pues un sitio A donde hay que ir a correr Eh Como sé que no me vas a volver a timar No vas a ganar Así que No te preocupes Bueno Pues nos espera una carrera Bueno Una carrera Niño ¿En serio una carrera? Bueno Pues la carrera Lo que vamos a hacer Es dejarla para el próximo episodio Así que espero Que os haya gustado Y os acordáis Un circuito que vimos en su día Sí Efectivamente Donde los tamba Hay un circuito aquí Y lo vamos a hacer con él A ver que tal se nos da Le ganaremos No le ganaremos Menuda chufla, eh Que nos dicen los zorritos Que ya no nos ayudan Pues no sé Como me la gasto yo Así que espero Que os haya gustado Y el tío que nunca lleva botas Se despide Fijaos, fijaos Va descalzo Hobby Chufla